Gran éxito de participación en la Shopping Night de EMPA. La Asociación de Empresarios de Palma del Río, EMPA, junto con los 26 comercios participantes, desarrollaron el pasado 29 de septiembre una nueva edición de la Shopping Night. Esta noche de compras fue un rotundo éxito ya que hubo descuentos, regalos, protocol, animadores y muchas compras que era de lo que se trataba. La dinamización de las compras fue uno de los objetivos que se marcó la dirección de EMPA y según su presidente, éste y otros objetivos se han cumplido. Bueno, pues por haceros un balance rápido de la Shopping Night que tuvimos el viernes pasado, pues lo que puedo decir es que el feedback que hemos tenido con los participantes ha sido muy bueno. Nos han constatado que las ventas han ido bien. Es verdad que cogimos esta fecha el año pasado, también funcionó muy bien, es un cambio de temporada. Este año, bueno, las temperaturas todavía son muy altas para el tiempo en el que estamos, pero parece que la gente ha respondido bien. La fecha está gustando, los participantes están contentos. Evidentemente no nos quedaremos solo con esto. El año que viene pretendemos mejorar en lo que sea posible. También cogemos notas de aquellas cuestiones que a lo mejor no han salido del todo bien, que no son una crítica, sino cosas a mejorar por nuestros socios. Y ha habido una respuesta muy buena en la calle, ha habido mucho ambiente y la verdad es que nosotros contentos de que estos proyectos que hacemos, de estas actividades, pues tengan esa repercusión en Palma, tanto con los palmeños, con el público, como con los comercios. Y nada, daros las gracias a tanto a los participantes, como a aquellas personas que acudieron a visitar los distintos establecimientos abiertos esa noche. Pues nada más, muchas gracias a todos. El desarrollo del evento fue, como decimos, multitudinario, ya que ningún vecino quiso perderse poder participar en esta noche de compras, observando a animadores, charangas o los EMPA Personal Shopper. La alcaldesa de Palma del Río estuvo presente en la inauguración de esta noche de compras, agradeciendo la participación de todos los comercios. Bueno, muchas gracias José Ramón. Iniciamos el pitoquetazo de salida de la Shopping Night. Y bueno, saludar a todos los que estáis aquí con nosotros, saludar a la Junta Directiva de EMPA, a los concejales que nos acompañan, como tú bien has dicho. Es un orgullo estar aquí con vosotros. Es un orgullo ver cómo está ahora mismo la avenida de Palma del Río y vosotros animándola a la festividad de que entre todos impulsemos el comercio local. Actividades como esta son muy importantes. El dar visibilidad a una asociación de empresarios que lucha por este comercio local, que lucha por el empresario palmeño. Él ha dicho una cosa muy importante. Tenemos que sumarnos todos, todos, a una gran asociación y entre todos se consiguen los objetivos. El objetivo es que Palma del Río crezca, que la empresa palmeña crezca y que entre todos, como yo siempre digo, hagamos Palma del Río. Así que a disfrutar de esta noche o de esta tarde que nos habéis preparado. Dar las gracias a EMPA y gracias a todos los ciudadanos palmeños que sé que van a disfrutar con todas las actividades que habéis organizado. Sin más, muchas gracias. Desde EMPA manifiestan su intención de seguir desarrollando esta y otras actividades para la dinamización de la economía palmeña. Los espectadores de Canal Palma del Río, de esta casa, han podido ver un extenso resumen, reportaje con los que los EMPA Personal Shopper han visitado cada uno de los establecimientos que han participado en esta noche de compras. Gracias a la colaboración de la Asociación de Empresarios con esta casa han podido ver ese reportaje especial y esperemos que les haya gustado y que sigan participando en actividades como esta.